... Muy buenas noches queridos amigos, un gran placer poder estar aquí junto a todos ustedes compartiendo este momento de tango aquí en Junín. Nuestras mejores canciones, gracias, están mis parientes por ahí seguro, nuestras mejores canciones para todos ustedes, gracias, buenas noches. Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver, no sé si para mal volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver, a recordarme en mí, a valorar después, las cosas que perdí, el tiempo que se fue. La piel y el que escondiendo de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y y el rostro del amor en cada umbral. Yo sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así triste y sentimental. Yo sé que no es casual que embolle por los dos, me canta el funeral para decirle adiós. Decirte adiós a vos a ver, no puede ser, si siempre y siempre echas una razón para volver, siempre se vuelve a Buenos Aires, a buscar esa manera de dar solja de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir, llenar con nostalgia, casi a punto de morir.